Luego de tres días de actividad, llegó a su fin la Clínica Internacional de Básquetbol impartida por el coach español David Rodríguez, en la que más de 120 niños y jóvenes tomaron parte. Contando con la presencia de la directora del Instituto Estatal del Deporte, Ana Karen Ávila, y Liliana Juárez, subdirectora, el director del Centro de Recreación del Seguro Social, mejor conocido como Segurito, Carlos Zamora, las seleccionadas nacionales Valeria y Denise Tejada Sainz, además de los entrenadores Óscar García y Gerardo Navarrete, se llevó a cabo la clausura de esta clínica en la que también los padres de familia tuvieron participación. Sí, yo intento siempre en todas las clínicas, intento involucrar tanto papás como mamás, es decir, por ejemplo, cuando hago un concurso, si el equipo pierde, pues el equipo que pierde, pues tiene que bailar con sus papás y sus mamás en medio de la cancha. Es una manera de hacerles entender y hacerles ver que, oye, que se pueden integrar en cualquier momento y que los tenemos en cuenta siempre. Fueron tres días en los que además del básquetbol, también la diversión estuvo presente. Bueno, se utiliza mucho el tema de fundamento técnico y fundamento individual, pero este año, pues pude agregar, ya que había colchonetas y tal, pude agregar más elementos y la clínica ha sido un poquito más entretenida este año. Siendo este el segundo año en que visita la ciudad, el coach Rodríguez pudo notar avances en los participantes de la clínica anterior. Sinceramente, sí hay mucho avance, mucho avance. Yo conozco mucho más a los chicos de Rebels porque son los que ya entrené y hay muchísimo avance. La verdad es que el profe Oscar sí está trabajando muy bien. Satisfechos de su trabajo, varios pequeñines recibieron premio por su desempeño durante los tres días de actividad. De igual manera, tanto autoridades como ponente también les fue entregado su respectivo reconocimiento en agradecimiento a su participación. Por la línea de banda, Zora Elida Valdés.